Hola, buenas noches. Soy Javier Weber y le quiero mandar al Club Atlético Parque de Los Patricios un muy feliz cumple. Realmente son 100 años de vida, 100 años de educación, 100 años de contención, 100 años de enseñanza. Un montón de chicos que han pasado por ese hermoso club. Yo desde todo corazón, desde Javier Weber, desde el Club Ciudad de Bolívar, desde todo el Bola y Argentino. Realmente les agradecemos muchísimo. Así que les deseo un muy 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 feliz cumpleaños y vamos por siempre.